Siempre la clásica que nosotros ofrecemos es la excursión de Cumbrecita, que es una excursión que, bueno, todo el mundo ya sabe que es una excursión de día completo, en el cual, digamos, se sale a la mañana temprano y después ya se está regresando cerca de las 5 o 6 de la tarde. Es una excursión muy clásica, muy bonita, porque aparte, digamos, los guías están súper especializados para hacer la excursión y se va en camionetas de 15 o 19 pasajeros y la excursión sale 130 pesos. Es una excursión donde la caminata, como para que sepa la gente, es adecuada para todo el mundo, porque es una caminata donde se hace justamente al ritmo del grupo, como para que todo el mundo lo pueda hacer y se haga la excursión muy amena para que todo el mundo lo pueda aprovechar. ¿Y se recorre en la Cumbrecita? Y en la Cumbrecita se recorren los atractivos más importantes, como es la capilla, como es toda la parte del castillo, la cascada, la olla. En realidad, la parte tradicional no llega hasta la cascada, pero si todo el grupo se pone de acuerdo, se puede hacer la caminata para llegar al punto, digamos, más alto que sería en la parte de la cascada. Incluye el traslado y la guiada en el centro de localidad. Exactamente. Nosotros los pasamos a buscar siempre, en todas las excursiones, los pasamos a buscar por el hotel. Los pasamos a buscar por el hotel, los llevamos hasta Cumbrecita y después a la vuelta también, lo que le damos como agregado para que puedan aprovechar a conocer algo más, es conocer la localidad de Los Reartes, que es muy bonita y se visita la parte de la capillita y la pulpería en Los Reartes. ¿Qué otra excursión se puede realizar? Otra de las excursiones es una que ahora la gente no está muy habituada a hacerla, porque en realidad es una excursión nuevita, que es la excursión de Río Quillinzo, donde es bien de día completo, saliendo a la mañana temprano, cerca de las 9 de la mañana, y se aprovecha de visitar toda la zona nueva, digamos, que han hecho el camino nuevo, que es Villa Mancay, toda la parte para llegar hasta Río Quillinzo. Y después, cuando se llega a Río Quillinzo, que es una zona donde hay una estancia, que se hace, bueno, se va, se come un asado, se aprovecha el río, y después a la vuelta se pasa por el embalse de Río Tercero. Es muy linda la excursión, es algo novedoso, nuevo, algo fuera de lo que la gente que está acostumbrada a venir, y que a lo mejor ya conoce Cumbrecita, ya conoce Champaqui, es una buena alternativa como para tomar algo diferente. ¿Otro paisaje? Exactamente, es otra perspectiva totalmente distinta, porque aparte se va por un camino, se visita, digamos, también el otro al regreso, se va a la ida por Villa Mancay, y después a la vuelta ya se vuelve directamente por el embalse de Río Tercero, y se visita toda la zona de los lagos, que es una característica que tenemos acá en todo el Valle de Calamuchita. ¿Cuál es el costo de esa excursión? Esa excursión, con el almuerzo incluido, que es asado con ensalada, con postre, 320 pesos. ¿Carla, un teléfono para que la gente interesada pueda comunicarse? Es 463-359, que es el teléfono fijo de la agencia, y si no el celular, que es siempre con la característica de acá, 03546-154-51421. ¿Todos los días se hacen estas excursiones? No, siempre se depende de un grupo de cuatro personas, en el caso de Cumbrecita de mínimo, y seis personas en el caso de la estancia de Río Quichinzo. Gracias. 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 Gracias.